Música Krausiem Rafa te invita a formar parte de nuestro equipo Con un gran ambiente e instalaciones adecuadas para que desarrolles tu potencial al máximo Contamos con acondicionamiento físico y rutinas personalizadas en un horario de 9 de la mañana a 8 de la noche Estamos ubicados en la calle Revolución, a un costado de la estación de bomberos En Krausiem Rafa, somos inquebrantables Música Música